Residentes en el sector Los Jardines de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron este lunes que no están recibiendo el suministro de agua potable, por lo que hacen un llamado a INAPA para que resuelva la problemática que afecta a los residentes en el lugar. Las declaraciones fueron ofrecidas por el dirigente comunitario Pablo Sánchez. No sé a qué se debe esto porque ahora estamos montando la suerte de agua está demasiado fuerte a ver en los ríos y no sé qué es lo que está sucediendo que en los sectores ha tocado agua y no sé si es que no la hagan completa o qué es lo que le pasa a la tubería, si es que está dañada, no dice nada. Cuando se daña ellos llaman pero parece que no está dañada pues ellos no han llamado. Entonces esperamos a ver que van a resolver con esto porque ahora mismo. Ahora en los sectores allá están pescables de agua que no tenemos agua casi. Es un chile de agua que está bajada. ¿Cuál es el sector? El sector de las agilinas, primera, segunda y tercera. Ahí le puso retos a la área por ahí. No hay potable. NTN, Joanny Paulino.